Arte comprometido y actual, sobre todo andaluz, en pasado y futuro. La muestra con la que la Galería Weber Ludden celebra su décimo aniversario. 70 exposiciones jalonan la vida de esta galería sevillana, especializada en formatos poco tradicionales como la instalación, el vídeo o el arte de acción. Con esta colectiva confirma su compromiso con la renovación plástica más radical. Especializada en formatos poco tradicionales como la instalación, el vídeo o el arte de acción, la Galería Weber Ludden, una de las más vanguardistas de Sevilla, celebra estos días su décimo aniversario. Lo hace con pasado y futuro. La muestra con la que reafirma su compromiso con la renovación plástica y con la que la estejamos hasta las cuatro. Desde la fina ironía de Antonio Alvarado a los textiones, los textos tachados de Fernando Millán, pasando por la acidez crítica de Jesús Algobi o las verdades como puños de Iván Tobar, artistas acreditados y valores emergentes para celebrar diez años rompiendo moldes. El arte que se presenta viene de artistas que tienen oficio, que trabajan y que tienen la chispa. Es tan simple. Y que sean honestos. Porque arte sin honestidad no funciona. Arte comprometido y actual, sobre todo andaluz. Propuestas experimentales y audaces conectadas con la realidad del momento. Un artista vive en su tiempo y tiene un relato que va con el tiempo en el que vive, si no, no es honesta. Abrió sus puertas en junio de 2007. Situada en la zona de El Pumarejo, en Sevilla, una década después sigue apostando por estéticas rompedoras. El arte, yo diré no contemporáneo, yo diré arte actual, es rompedor. El arte actual solo puede existir rompiendo barreras que existen. Y el pincel actual es, por ejemplo, electrónica, video o lo que sea. Al frente de la aventura, este hombre, Ed Beber. Alguien tan loco dice como sus artistas. Un luxemburgués apasionado del arte que lo dejó todo por Sevilla. En Sevilla solo hay que mover una piedra y encuentras un buen artista. Eso es una razón. El cielo está casi siempre azul. Es una sucunda. Y hay más, pero... Con esta, que estamos viendo, pasado y futuro, 70 exposiciones jalonan la vida de la Beber Lucheng. Una galería con voluntad de riesgo.